momento de hacer una pausa antes de llegar a los partidos del tercer puesto y la final como en cualquier torneo la copa américa 2022 tenía su mascota y su nombre es alma según la conmebol es la hermana del pibe mascota de la copa américa 2021 que se termina jugando en brasil dicen que alma se declara fanática y apasionada por el fútbol es fuerte valiente divertida y su personalidad amigable y sociable llegará a todos los rincones de sudamérica y que animales alma pues es una perrita y por esto se han recibido muchas críticas porque mucha gente le pone el doble sentido o la mala intención así que yo hoy por encima de todo es que a todos se nos pase por la cabeza los invito a no sexualizarlo todo y a disfrutar del torneo de su mascota porque a mí en lo personal me pareció súper bonita ojalá pudiera conseguir un peluche de la mascota de esta copa américa a ustedes les gustó los leo en los comentarios y recuerden que con el deporte con el arte podemos salir adelante